Medellín, todos por la vida. El proyecto Parques del Río Medellín se encuentra en la actualidad realizando las intervenciones hirviculturales para el proyecto a través del Jardín Botánico de Medellín, que es la entidad idónea para manejar este tema. De estos árboles que estamos interviniendo, los estudios y diseños de ingeniería determinaron que el 46% de los árboles presentan daños mecánicos, tienen un estado fitosanitario regular, tienen gomosis o afectación por bacterias y hongos y estos son los árboles que estamos interviniendo. Para reponer o como parte del paisajismo del proyecto, vamos a sembrar 1.773 árboles por asociaciones de especies. No es el paisajismo tradicional, sino que vamos a utilizar unas asociaciones como unos parches de bosque que van a tener una función ecológica en el proyecto. Además, vamos a hacer los trasplantes de árboles que ya los estamos haciendo, estamos trasplantando unas especies nativas que van a volver a ser parte de ese paisajismo del proyecto y los otros van a ser sembrados en la zona de Conquistadores, que es el área de influencia directa. Medellín, todos por la vida.